De los 1.500 alumnos graduados en el Sindicato de Choferes Profesionales de Pichinchas de fin de semana, 750 son mujeres. ¿Desde cuándo se viene incorporando el sector femenino? La verdad el crecimiento ha venido, por decirle, desde pandemia, pero ha venido creciendo e incrementando. En este caso, ¿qué les permitirá a las mujeres tener una opción? Esta opción de trabajo lo ven porque esta licencia, como le vuelvo y repito, es una licencia de trabajo. Me permite manejar un taxi, manejar un camión, manejar una furgoneta escolar. Entonces esto ya le permite que sea una opción de sustento, tanto sea para su familia como para sí misma. Gloria forma parte de este 50% de mujeres que se han sumado a las filas de choferes. Ella es madre de tres niños, trabaja en un restaurante, pero el presupuesto no le alcanza. Ya que somos mujeres, tenemos la oportunidad de buscar otra fuente de empleo para dar mejor estatus de vida a nuestros hijos, a nuestra familia. Que estoy embarazada, estoy esperando otro bebé. Entonces, nuestros planes es comprar un taxi para tener una mejor entrada. Rosario es viuda y es del sustento de su hogar, de cinco personas más. Ella trabaja actualmente en una lavadora de autos, pero quiere superarse, tener otra alternativa de trabajo. Manejar un taxi, un camión, lo que venga y esté a mi alcance, o sea, esté y de pronto nos ayuden alguna empresa, alguna cosa. O sea, como mujeres tenemos igual derechos para salir adelante, no solo los hombres, también nosotros valemos como mujeres. Son mujeres de todas las edades que apuestan por hacer actividades que antes solo eran para hombres. Informó Valeria Navarro.